Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Todos, todas y todes, ¿cómo están? Bueno, tuvimos días políticamente intensos donde se agitó profundamente la memoria popular, lleno de emociones, lleno de recuerdos, por eso es importante sacar algunas conclusiones. Pero antes de entrar de lleno al día de ayer, quiero ir un ratito a la carta de Cristina, esta carta que nos dejó el último fin de semana y que fija posiciones respecto de la Argentina de hoy. Bueno, yo el viernes planteé en mi editorial si no era necesaria una oxigenación del gabinete, o de pensar algunos nombres femeninos y masculinos del gabinete. Y lo primero que me sorprendió es que Cristina plantea exactamente lo mismo, prácticamente como si hubiésemos estado tomando mate juntos. Cristina plantea que eso se revise, y lo dice con total claridad, porque ve las dificultades que hay a la hora de gestionar en el gabinete nacional. Pero tampoco lo dice en tono destructivo, ni lo dice subestimando nada, no, no, lo hace con tremenda responsabilidad como jefa política, como conductora, de señalar contradicciones que son evidentes. No voy a dar nombres ni de carteras, ni de ministros, barra, pero es obvio que si pasamos por todos y cada uno de los ministerios y los nombres de esos ministerios, y hay varios que se quedan afuera. Aníbal Fernández suele decir que en el gobierno no hay nadie que pida la pelota, no hay nadie que se haga cargo de los temas generales, del debate general. Todo el mundo está abajo de la línea de flotación. Bueno, ese es un tema que me alegro coincidir con Cristina. Yo el viernes planteé esto, que había que un sistema del gabinete, 48 horas después me entero que Cristina planteaba exactamente lo mismo. Bueno, me alegro de coincidir con la jefa. Segunda cuestión, sobre el acuerdo. Yo no es que quiera sabotear nada, ni dinamitar puentes, pero me pregunto y le pregunto a ustedes que están en su casa escutando, y que me gustaría que dejen la pasividad, lo llamen a la radio y nos digan si coinciden o no coinciden. Digo, a ver, ¿se puede hacer un acuerdo con una oligarquía que básicamente le expresa a EA, la Asociación de Empresarios Argentinos, que dueña de títulos en dólares de la deuda externa argentina, que los consiguieron traficando deuda con el macrismo, que los consiguieron fugando deuda con el macrismo? Bueno, esa oligarquía que tiene títulos de la deuda externa argentina es socia de los buitres. ¿Cómo, cómo? Escuchaste bien. Es socia de los buitres. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Y a la hora de cobrar los títulos de la deuda, van los buitres, BlackRock, Templeton, HSBC, cosas por el estilo, a apretar a Alberto, al Estado Argentino, a decirle, loco, quiero cobrar, quiero intereses, quiero, quiero, quiero. O sea, los buitres son socios. Y a ellos, escuchá bien, oyente, escuchá bien, a ellos les va bien si a la Argentina les va mal. Si a la Argentina les va mal, a la oligarquía y a los buitres les va bien. En estos términos, te pregunto y quiero que contesten, que me llames a la Fácil y me digan, no, pelotudo, no es así. Ahora, en estos términos, ¿es posible un acuerdo con estos tipos? ¿Es posible llegar a un acuerdo con oligarquías y buitres, de todo pelaje, que les va bien si a la Argentina les va mal? ¿Es posible? Realmente, díganme, me levanté muy ignorante esta mañana y necesito oyentes que me despiasten. Ahora, oligarquía y buitres son los dueños de toda la prensa. Cuando vos escuchás los 236 medios de Clarín, cuando escuchás Vila Manzano, cuando escuchás La Nación, por decirte alguno, cuando ves operar en las redes a las poderosas fundaciones de los Estados Unidos y de la Argentina, encabezada por la Fundación Libertad, esas fundaciones que operan con Center, Vot, Troll, Fake News, todo el tiempo, para pulverizar la cabeza y la conciencia de la opinión pública, ¿es posible hacer un acuerdo con esto? Bueno, sinceramente lo quiero decir acá, yo creo que no, ni en pedo, ellos no van a querer un acuerdo con nosotros, van a hacer todo lo posible por dinamitarlo ese acuerdo. El único camino, y ahora sí voy al día de ayer, el único camino es enfrentar a las corporaciones. Una vez Kirchner me dijo, Luis, hacemos algo en la calle, y yo hice, ¿democracia o corporaciones? Y 30.000 compañeros vinimos a pata, desde el INEAR, caminando. ¿Democracia o corporaciones? ¿Quiénes eran las corporaciones con nombre y apellido? En ese momento era Mañeto, era Biolcati, de la Sociedad Rural, era Cecilia Pando, los Militos, y era la Iglesia Católica, el mergolido arzobispo, que jugaba para el macrismo. ¿Se acuerdan? Porque, digámoslo hoy, aunque no convenga, aunque usted sea un buen papa, yo creo que es un buen papa hoy, pero cuando era arzobispo jugaba para ellos. Esas eran las corporaciones. Hoy las corporaciones, ni les son, los mismos, muchachos. Mañeto, los ruralistas, sectores culturales de la derecha cavernícola, el Fondo Monetario, los Estados Unidos, que después se corporativizan tres tipos, Mañeto Macri y Eduard Prado, embajador de Estados Unidos en la Argentina, que se creen que esos tipos van a dejar de operar, que se puede dialogar, que se pueda hacer acuerdos. Esos tipos las tienen presa a Cristina. Lo dice Cristina en su carta. A ustedes, es mentira que les molestan las formas, porque la verdad, Alberto es un dechado de formas, un tipo caballero, respetuoso, educado, dialoguista, concertador, que le gusta tener un millón de amigos, y tan siquiera lo quieren sacar del gobierno, lo quieren borrar del gobierno. A ustedes no les molesta la forma, le dice Griglera. A ustedes, les molestan las ideas nacionales, populares y revolucionarias del peronismo, que generan democracia económica, justicia social, soberanía política, independencia en todos los sentidos. Eso les molesta a ustedes. Entonces les dejo la pregunta. Les pido que transformemos este debate en tribuna. Yo no soy nadie, yo no soy la ciencia infusa, ni me paro en el lugar del erudito. Yo no soy erudito de nada. Soy un tipo que hace 40 años que milita, que me hice cargo de cuanta lucha popular, estuvo dando vueltas por ahí, y que le gusta generar debate. Esta radio, este programa, no tiene sentido sin ustedes, sin la participación protagónica de ustedes. Le dejo planteada la pregunta. Con los solidarcas y los buitres, que les va bien, si a la Argentina les va mal, ¿es posible dialogar? ¿Es posible llegar a un consenso? ¿O cuál es el camino? Termino diciendo, el único camino es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Un abrazo grande para todos, y ya que estamos escuchando a Paco Ibáñez, Paco Ibáñez tenía una hermosa canción, que yo alguna vez la escuché en un teatro en París, que es Don Dinero, el dinero, el tráfico del dinero, que todo lo agobia, que todo lo oscurece, que todo lo pudre. Don Dinero, de Paco Ibáñez. Un abrazo grande para todos, hasta mañana. Gracias. Gracias por ver el video.